Chupable, mamá, veas que el palito masticable Chupable, 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 chupable Eso está jumping, bombeting, bombeting, dame un sucking, don't get in, don't get in El boss está rompiendo la brea, el loco no repite que un local lo barea Tick natural, mi coro está fit, cuadrito, bugatti, millón y bing bing Todo lo que me pongo, man, y si me queda clean, cuando estamos en la cama, tú eres Valeria y yo clean Pa' tu ser mi escritor, tiene que vivir lo que yo estoy viviendo, ver lo cuarto que estoy viendo y lo culo que estoy metiendo En el je privado, polvo, he tirado 500, ya dice que me ama, pero con el loco adentro Chupable, mamá, veas que el palito masticable Chupable, mamá, veas que el palito masticable Chupable, 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 chupable Estoy rico y sabroso y nunca me copié Pegao y famoso como el alfa en RD Gastando dinero en billetao Dinero de la nueva en vivir en el poblado Tengo una puta viviendo en Bilbao El mundo me conoce y no es porque se he firmao El cuello brillando a mujeres montones Estoy oliendo a millones Todos los que tiran son clones En oro rosa el Roll es En oro rosa, en oro rosa En oro rosa el Roll es En oro rosa, en oro rosa En oro rosa Estoy rico y sabroso y nunca me copié Pegao y famoso como el alfa en RD Chupable, mamá, deaz que el palito mastigable 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 Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Chupable, 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 chupable